No sé si hace falta que vuelva a mini presentar la compañía, pero creo que a estas alturas toda la conocéis, infraestructura LNG, gas natural licuado, es decir, al final Golar acabó su proceso de simplificación y tal como lo dejamos la última vez, estaba con un activo que es el Golar Gili, que es un FLNG, que es digamos un monstruo de infraestructura que sirve para sacar gas natural y licuarlo, luego ponerlo en barcos y ya llevarlo a Europa, Asia o a donde sea, que está situado en el oeste de África y lo que se caracteriza es que tienen contratos muy largos. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado desde la última vez? Sabemos que tenemos este FLNG, que lo teníamos, que era la mitad de la de Golar y la otra mitad era de, bueno, por resumirlo mucho, porque luego hay cuatro terminales, hay una parte que también es del astillero, etc. Pero bueno, por resumirlo mucho, tenía dos terminales operativas al 100% y luego un 33% de una tercera operativa. Este contrato dura hasta 2026. Entonces, lo que ha cambiado es que le ha comprado el 50% de la terminal 1 y 2 a New Fortress Energy y, bueno, al final lo que ha hecho es pagar, como sabéis del proceso de reestructuración de Golar. Vendió la parte de iGo, es decir, Golar tenía tres patas, una de shipping, otra de downstream, digamos, en unos activos en Brasil y esta fue la parte que vendió hace dos años a este New Fortress. Por lo tanto, bueno, residualmente tenía unas acciones que las había ido vendiendo y le quedaban 4,1 millones. Compro este 50% de Golar Gili por estas 4,1 millones de acciones más que darse por los 323 millones de la deuda y 100 millones en cash. Valoración más o menos, por lo que ya sabéis la idea, estaba valorado más o menos en precio, incluso un poco menos comparado con otro FLNG que se llamaba Tango que vendieron el año pasado, que se vendió el año pasado, que no tiene nada que ver con Golar, pero como es un mercado muy pequeñito, al final se evalúan los precios por transacciones. Entonces, ahora Golar tiene todo, digamos que tiene más o menos un 90% de todo el activo y esto es importante porque, como sabéis, muy probablemente no vaya a continuar en 2026 en la misma ubicación porque está trabajando, digamos, al 58% de capacidad y muy probablemente esperamos que en el próximo año se anuncie un deal y creemos que, pues al final el que compra el activo, el operador, es el que más información tiene y Golar también ha comprado esta parte en Infortress porque, uno, ellos querían simplificar y centrarse en su business y digo Infortress y, segundo, porque Golar, pues creo que entiende o tiene información de cómo está el mercado, por lo tanto, espero que en el próximo año anuncien un contrato interesante para Gili. Por repasar, básicamente, no es que, claro, cuando suena que solo está operando el 58% dices, joder, pues te ha gastado una millonada porque estos barquitos valen más de un billion para que solo esté operando el 58%, pero recordamos que hay una parte que está linkada al precio del petróleo y hay otra parte que está linkada al precio del TTF y esta es la segunda novedad que ha habido de Golar durante este semestre que, si recordáis, al final de agosto, cuando la verdad es que aquí lo clavaron porque cuando el precio del TTF estaba más alto, hicieron un hedge para asegurarse más o menos 2023 y 2024. Voy muy resumiendo todo el detalle de todo esto. Sí, 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 sí. Pero, bueno, hicieron un hedge para asegurarse 2023 y 2024. Lo que han hecho es deshacer ese hedge y cobrar, bueno, se han asegurado 140 millones y digamos que vuelven a tener exposición a Spot. Esto lo hicieron cuando el TTF estaba a 40, ahora está a 42, perdona, cuando estaba a 60, ahora está a 42, 44, es decir, que de momento no les están saliendo bien, pero a poco que vuelva a hacer un poco de frío. Este invierno, la verdad es que ha sido el más caluroso, el segundo más caluroso de los últimos 40 años y las reservas se han quedado al 55%, la jugada de Golar es que salga, bueno, que salga bien, digamos, que haya más frío, que sea un invierno más frío el que viene y que el precio del TTF suba de 60, con lo cual sería una jugada maestra. Yo creo que está bien hecho porque no tienes tanto downside, es decir, si hace frío esto se va a ir a más de 100, ahora mismo no ha hecho nada de frío y estamos en 40, es decir, tienes mucho más a ganar que a perder. Y esto muy brevemente serían las dos principales novedades que ha tenido Golar este primer trimestre o estos últimos meses desde que hablamos la última vez. Y la actualización de las dos cosas entiendo que luego Antonio pondrás. Sí, yo pongo el enlace a directamente la web de Carlos donde ahí la tenéis, lo hemos estado poniendo en pantalla, las cifras, etcétera, etcétera. Y al final, lo digo sobre todo particularmente en este caso, creo que es muy relevante porque de Gili, es decir, hice un análisis, digamos, con todos los cash flows de Gili y al final este cambio, pues, suponía que hasta 2026, hasta que terminara el contrato, ganaba 700 millones en free cash flow por equity, que eran más o menos, bueno, está haciendo entre 250 y 300 dependiendo de la fluctuación de los precios de vida al año y, bueno, están todos los números ahí. No entramos más en detalle, pero está todo ahí, es más simple. Gracias. Gracias. Gracias.